El Secretariado Diosesano de Pastoral Social CEPAS y la Red de Acueductos Comunitarios Agua para la Vida con el apoyo de Miserior presentan Pilas con el Agua Un programa para pensar y actuar en el cuidado del líquido más importante para la vida Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Pilas con el Agua El programa de la Red Regional de Acueductos Comunitarios Agua para la Vida Que se transmite todas las semanas por nuestras emisoras comunitarias de la provincia comunera Iguanentá Soy Jorge Enrique Muñoz Uceda y para el día de hoy tenemos un invitado internacional de República Dominicana El doctor Amín Cruz Almanzar Presidente y fundador del Congreso Hispanoamericano de la Prensa Fundador del Congreso Mundial de la Mujer Del Congreso Mundial del Arte y Cultura También es comisionado de las Naciones Unidas entre otros proyectos y actividades más encaminadas al medio ambiente Y este personaje visitó el municipio de Barichara gracias a su aporte y contribución con el proyecto Porta Paz Pues en Barichara realizó un conversatorio sobre la educación proactiva sobre el reciclaje en instituciones educativas, empresas y oficinas buscando revertir los daños del medio ambiente y mejorar la calidad de vida Todo esto desde el punto del turismo sostenible Y obviamente no íbamos a dejar pasar esta oportunidad y hoy lo tenemos aquí en Pilas con el Agua Doctor Amín, bienvenido a Pilas con el Agua y bienvenido a Colombia Gracias hermano Jorge Enrique, es un grato placer conversar contigo y a través de ti con todos tus radio oyentes y televidentes que pueda tener Y aquí estamos, tratando de hacer patria Doctor Amín, en este conversatorio donde participaron estudiantes de la institución educativa Quileo Parra También un concejal, comunidad, representante de acueductos comunitarios y otras personas Usted nos habló sobre la educación ambiental y algo muy importante para esta región del turismo sostenible ¿Cómo van esos dos temas mezclados en un territorio como Barichara? Que es un lugar que primero que todo es conocido por su patrimonio y también muy visitado Pero a su vez es un territorio muy seco debido a la escasez del agua Mira, nosotros estamos precisamente aquí en Colombia y vamos a celebrar un congreso del 3 al 6 de octubre Donde se van a tocar estos tópicos del medio ambiente Y estamos aquí en Barichara porque precisamente nos preocupa la situación del medio ambiente en esta región, en esta comunidad Y creo que es una obligación de todos los radio oyentes que nos escuchan Y de todos los que estuvieron aquí presentes y de la comunidad en general Unirse, unirse en la lucha de la preservación del medio ambiente Y la lucha contra, real y efectivamente, estas personas que vienen a nuestras comunidades a destruir en vez de construir Creo que un llamado en ese orden en que todas las personas puedan visualizar causa común a beneficio de Barichara Sería excelente para esta comunidad En su presentación del conversatorio dijo una frase que a mí me pareció muy importante para lo que estamos viviendo actualmente Y es reformar lo que está mal y continuar lo que está bien Desde las personas, obviamente, ¿no? ¿Qué es lo más importante para reformar el cuidado del medio ambiente? Bien, yo pienso que es el momento de que nosotros continuemos todo lo que está bien Y combatir y corregir todo lo que está mal Entonces, ¿qué es lo que está mal? Las cosas que nuestros representantes y la deforestación y toda esta amalgama de basura que se están haciendo Yo pienso que se debe comenzar por nuestra casa, por nuestros habitantes, reciclar la basura, cuidar lo que está a su alrededor De esta manera estamos contribuyendo y exigirle más adelante a las autoridades como también a todo el que venga, turista, sea quien sea Y que por lo menos contribuya a la limpieza de la sociedad en ese orden Y continuar todo lo que está bien Si está bien, pues vamos a seguir hacia adelante Y todo lo que esté mal, vamos a corregirlo Hay tiempo sin tener que entrar en competencia y en rivalidad uno con otro Usted nos habla de comunidad ¿Podemos hablar hoy también sobre el relevo generacional frente al trabajo y la lucha por el medio ambiente? Sí, yo pienso que el relevo no es más que aquellos jóvenes que ya vienen a la segunda etapa Ya de 18 años hacia adelante, que vienen a sustituirnos a nosotros Le hacemos un llamado a unirse, a unirse a la causa para que de esta manera se preparen Se preparen académicamente, pero también puedan ocupar algunos puestos Que puedan ser viables para el desarrollo de Barichara o para la comunidad Yo creo en ese relevo Doctor Amin, hagamos un paréntesis acá y cuéntenos o haga usted un análisis De lo que usted ha visto en el turismo o como usted como visitante aquí en Barichara En comparación con lo que se vive en República Dominicana Con el medio ambiente en la zona del turismo Bueno, mira, hay una situación diferente en cierto sentido Porque en San Domingo se da el turismo mayormente en la área de la costa Y aquí no hay costa Es decir, los grandes hoteles, en su mayoría, los grandes turistas Van a los lugares como Punta Cana, Puerto Plata, Monte Cristi Así sucesivamente una serie de áreas que hay costa Y que precisamente pueden disfrutar del mar Pero por igual, cuando estamos en la capital Que también hay mar, que tenemos ahí el mar Tenemos a Bocachique, tenemos una serie de facilidades Tenemos esa diferencia con Barichara Que es un patrimonio cultural Nosotros tenemos el patrimonio cultural Pero también tenemos la otra faceta que los turistas hacen mucho uso Que es los océanos Tenemos los océanos donde tenemos playas muy lindas Entonces, ¿qué yo veo en Barichara? Diferente a República Dominicana Que tiene un patrimonio tan auténtico Una variedad de terrenos Donde precisamente el turista puede venir A aprender, desplazarse Vivir una tranquilidad, una paz Que nuestro país no lo tiene Sobre todo en República Dominicana Eso no lo tiene, que no sea una playa Doctor Amin ¿Hasta dónde es sostenible, valga la redundancia ¿Hasta dónde es sostenible un turismo sostenible? Especialmente en estos sitios como Barichara Que más que todo también se puede manejar el ecoturismo El turismo tiene una ventaja Que no lo tiene ninguna otra economía Porque el turismo es una industria sin chimenea Usted no invierte en ella Usted saca beneficios Usted no tiene que hacer grandes inversiones Eso están ahí El turista viene y se te aloje en cualquier lugar Que tengan una comodidad Tú lo que tienes que prepararle eso Te paguen dólares Y es una economía que te ayude Entonces es una industria sin chimenea Entonces podemos decir que hay una diferencia Entre turismo sostenible y destino sostenible Bueno, tienen una compartibilidad Se diferencian en algo Pero hay una compartibilidad Se sostienen ambas por la inversión del turista En ese sentido Porque turismo sostenible Y la otra que tú decías Destino O sea, el destino Es donde el turista va Y se devuelve Finalmente, doctor Amin Desde el Congreso Mundial del Medio Ambiente ¿Qué actividades o proyectos ustedes han estado desarrollando Por el derecho, conservación y protección del agua? Bueno, nosotros tenemos un proyecto Yo no soy presidente Yo fui fundador Sigo Presidente fundador Este Del Congreso Mundial del Medio Ambiente Nosotros tenemos un proyecto Unificado con las Naciones Unidas Y con Prácticamente un conglomerado de países Tanto regional de América Latina como de Europa Para tratar de que luchemos para conservar el agua O sea, ¿cómo conservar el agua? O sea, tratar de que pudieran construirse algunas presas A donde pueda almacenarse el agua Cuando caen esos grandes aguaceros ¿Usted entiende? Tener esa presa Para que esa presa pueda ser el reguio de la tierra Pero al mismo tiempo ser la portadora de ese líquido Que pueda dársele uso a la repetida casa Doctor Amin, muchísimas gracias por su tiempo Acá en Pilas con el Agua Bien, es un placer para mí Servirle tanto a todos los radio oyentes A ti Jorge Enrique Como también a la sociedad de Barichara El Secretariado Diosesano de Pastoral Social Cepas Y la Red de Acueductos Comunitarios Agua para la Vida Con el apoyo de Misereor presentaron Pilas con el Agua Un programa para pensar y actuar En el cuidado del líquido más importante para la vida Protégela La cultura del agua Vamos a creerlo دoo